Vamos a dar un rápido repaso por la información más importante a nivel internacional. Adelante. Quien fue presidente de Francia de 2007 a 2002, Nicolas Sarkozy. Ha sido condenado esta semana a tres años de cárcel por el motivo de corrupción y tráfico de influencias, según lo ha dictaminado el Tribunal Correccional del país. Esto supone un problema más para su partido, ya que será muy probable que nunca regrese al escrituño público y que también es un alivio para Emmanuel Macron, quien siempre competía con Sarkozy en encuestas de popularidad. Seguimos. Han crecido las tensiones entre Irán y Israel después de que las misteriosas explosiones que sufrió un barco repleto de automóviles se llevara a cabo y aunque Teherán rechazara profundamente que habían sido los autores de este incidente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netayahu, apunta que el culpable directo es Irán y es también el propietario del carguero quien piensa que las explosiones pudieron ser causadas por misiles o por minas, pero que no era un hecho muy natural. La ex asesora de Sanidad Charlotte Bennett, de 25 años, afirma al The New York Times que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, la acosó sexualmente, pues asegura que él mismo hizo comentarios sobre el hecho de que estaba dispuesto a tener aventuras con 20 añeras. Pero Bennett sería ya la segunda mujer en esta semana que realiza declaraciones, pues Lindsay Boylan afirmó también haber sido víctima de acoso por Cuomo de 63 años en su estancia laboral en 2018.